Saludos cordiales a quienes nos siguen a través de Notas Carchi. Estamos en la ciudad del Ángel, en el Cantón Espejo, con dos personas o dos ciudadanos que han sido acusados de pertenecer a una banda supuestamente de delinquir con ganado. Pero ellos en un medio de comunicación de la provincia del Carchi, de Tulcán específicamente, pues se les menciona o se les vincula a este tipo de delitos. Ellos han dicho, nosotros no tenemos nada que ver. Vamos a conversar con los dos. Ayúdeme con su nombre, por favor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rachel Fabiana Mantilla Revelo. Perfecto, Rachel. Cuénteme el caso suyo. ¿Usted le detienen acusándole de qué y cuándo? El día miércoles de la anterior semana, la Policía Nacional se acerca a golpear la puerta de mi casa. Salgo y me dicen que debo acompañarles a una audiencia que se llevaría a cabo el mismo día a las dos de la tarde. ¿Acusándole de qué? O sea, le dicen, obviamente la policía notifica y le dice, mire, sabe que usted está acusada de esto, de esto. ¿De qué se le acusaba a usted? De abigueato, era la acusación. Entonces proceden a llevarme a la ciudad de Ibarra. En horas de la tarde me llevan a la PJ, en la que me encuentro con Fernando, que también se encuentra detenido. Y nos realizan unas fotografías, incluyendo a dos personas más que... La policía realiza esas fotos. Sí, realiza las fotos en las que se encontraban dos personas más, aparte de Fernando, las cuales yo no conozco, nunca antes había visto. En la que nos saben decir que las fotografías únicamente son de trabajo interno de la Policía Nacional, puesto que la audiencia no se llevó a cabo ese día y va a ser el siguiente día. Entonces en la audiencia que se realiza el siguiente día, el día jueves, el juez no encuentra, no me encuentra ninguna acusación en la que me dice que, o sea, simplemente se me acusaba a mí por haber generado una guía desde mi predio hasta la ciudad de San Gabriel, o sea, la feria de San Gabriel en Montúfar. Esa era mi única acusación en la que el juez dijo que no tenía nada que ver. Muy bien. Ahora, dentro de lo que es esta investigación que se realiza, usted dice que se encontró con tres personas más, incluido el señor que está aquí y ya vamos a conversar más adelante. ¿Quiénes eran las otras dos personas? No sabría decir, no les conocía. O sea, en todo caso, ustedes están aquí libres, obviamente les vemos, la ciudadanía también, sin embargo, los medios de comunicación, como mencionábamos al inicio, y la policía como tal les vincula a una banda delictiva y todo eso, algo que no es así. Sí, con respecto a las imágenes que la Policía Nacional difundió, creo yo que nos dejan ver mal, nos dejan ver como unos ladrones, cosa que en el juzgado, en la audiencia que se realizó salimos totalmente limpios al respecto, y con respecto también al del video que se está difundiendo, que se nos encontró con ganado robado con el camión ahí, es totalmente una mentira, porque como ya supe decir, fueron a mi casa a golpear la puerta en la que yo salí y, obviamente, como el que nada debe, nada teme, accedí a colaborar con todo lo necesario. Muy bien, y vamos a conversar con don Fernando, otra de las personas involucradas dentro de esta denuncia, llamémosla así, o dentro de este proceso investigativo de los que ellos han sido parte. Cuénteme, ¿qué es lo que pasó a usted? ¿A usted dónde le detienen, en cambio? A mí me detuvieron en Cuesaca, ¿no?, el día miércoles. ¿Ya? Sí, me llevaron a la ciudad de Ibarra y me llevaron a la PJ. Ahí nos tomaron unas fotos que nos manifestaron ellos que no van a ser publicadas, ¿no? Como hoy estamos viendo que está publicada como una banda organizada de robo de ganado. Entonces, eso quería hacer conocer a todos mis amigos o personas que me conocen, que eso no es verdad, pues. Nosotros andamos en el negocio, pero libremente, sin hacer daños a nadie. Entonces... Ahora, don Fernando, perdón, yo quiero que me aclare algo y a la ciudadanía también. Más bien, ¿quién ha sido víctima de todo esto ha sido usted? ¿A qué me refiero esto? De que me conversaba, extra micrófonos, obviamente. De que usted compró un ganado en Salinas, si no me equivoco, ¿no es cierto? Estoy ya en la provincia de Imbabura. A una persona, luego esta persona, luego usted fue a vender este ganado y ahí apareció un supuesto dueño de este ganado. Usted tuvo que pagar a esta persona inicial y luego también un dinero al dueño. Cuéntenos así brevemente, ¿qué es lo que pasó? Me llamaron de teléfono, me llamaron que tenían unos dos toritos. ¿Ya? Entonces, yo me... ¿Era un cliente conocido o desconocido? No, desconocido. Yo al rato que yo contesté, le dije, ¿quién le ha dado mi número? Me dijo un amigo. Entonces, como uno humildemente se va a todo lado y se compra a todas las personas y inocentemente caí en este señor, ¿no? Que ha tenido, yo creo que antecedentes también de este robo de ganado. Nunca se ha conocido a personas de ella de Imbabura. Ya, a esta persona, a este ciudadano, ¿qué le compró a usted? Vacas, terneros, toros, ¿qué le compró? Unos dos toritos. Dos toros, ¿no? Sí. Ya, luego de eso usted se va a la feria a San Gabriel. ¿Qué tiempo pasa luego de que le compra y así fue usted a venderlos? Al siguiente día fue lo que... O sea, usted le compró viernes y fue sábado a San Gabriel. Sí, el día sábado estuve en... ¿Qué pasa en San Gabriel cuando usted está con los toros ahí? Aparece otra persona, me imagino distinta, diciendo que ese es el dueño. Claro, aparece propiamente el dueño, exacto, con el que nunca hice el negocio, aparece el dueño. Dice, ¿sabe qué? Manifiesta ser el propietario de los toros. Yo en ese rato me quedé sorprendido porque nunca me había pasado eso. Entonces, logré... Quería comunicarme yo con él. ¿Tenía el número usted de la persona que le vendió? Lo tenía yo ahí. ¿Le llamó en ese momento de pronto? Le intenté llamar, pero nunca contestó. ¿Qué es lo que hizo o a qué acuerdos, si vale decir eso, llegaron con el supuesto dueño? Le digo supuesto porque hasta ahora lo hemos confirmado si también fue el dueño verdadero, ¿no? ¿A qué acuerdo llegó usted? Llegamos a un acuerdo porque... Llegamos a un acuerdo al irnos desde San Gabriel a Urcuquino, al verificar pues que sean las cosas que... Al que me vendió exactamente, al propietario que me vendió. Correcto. Pero no apareció nunca, no apareció. Entonces, en ese momento el dueño que fue a reclamar los dos toros a San Gabriel me dijo que había sido tres toros, no los dos, sino que tres toros que se le habían perdido. Los dos que usted estaba ahí más uno que usted ni conocía. Exactamente, yo nunca he comprado eso. Entonces me dijo que... O sea, dijo arreglemos las cosas para no involucrar con la policía, no involucrarnos en nada de eso. Entonces le dije que cuánto, yo podría ver cuánto es lo que costaba el otro para no tener problema. Entonces me dijo 500 dólares. Le dije bueno, entonces accedí, le di los 500 dólares. Ahora queda mucho, don Fernando, queda mucho acá en la interrogante también de saber quién mismo era el dueño de los toros, ¿no? Si era quien le vendió el dueño de los toros o quien apareció en la feria el dueño de los toros o ninguno de los dos, ¿no? De pronto, porque puede ser algo bien estructuradito por allí para perjudicarle a usted. Porque usted termina pagando mil dólares al primer supuesto dueño, otros mil dólares más un tercer toro al otro dueño y finalmente no se sabe quién es quién es quién. ¿Qué es lo que pide usted a la ciudadanía en este caso? Porque queda mucho por ahí por investigar dentro de este caso. Y el único perjudicado ha sido a usted. Sí, pido a los amigos o personas que se dedican al comercio, a la compra y venta de ganado, que no caigamos inocentemente, tratemos de verificar las guías, verificar con qué personas estamos tratando. Porque sabemos que en cualquier momento nos llaman y por el trabajo es así, ¿no? El trabajo es así, siempre se acude a lo que nos ofrecen. Entonces, no quisiera que le pase a otro colega, a otro compañero de este de mi caso, ¿no? Ahora, ¿por qué hemos llegado a este contexto de preguntarle el tema del negocio del ganado de Orkuki? Es que de pronto, por ese trato que usted tuvo, ese acercamiento con esas personas, puede ser ese el motivo de que le vincularon a usted con esta supuesta banda, en la única forma, ¿no es cierto? Claro. Hacen una investigación, o sea, por los pinchazos, por las llamadas de teléfono. Entonces, sale, concuerda la llamada del ladrón, digámosle así, ¿no? A mi teléfono. Entonces, concuerda eso y me implica, me implicó por ahí que yo también era cómplice de este robo de ganado, que hasta ahora es una pesadilla, no quisiera que nadie viva esto. Con respecto a las imágenes y videos que se están circulando en redes sociales, cabe recalcar de que tanto Fernando como mi persona somos personas honorables, trabajamos al día a día, hacemos todo legal. Simplemente nos ocurrió este caso que, lamentablemente, nos ha dejado ver ante la ciudadanía como malas personas. Es por eso que estamos dando aquí, estamos dando la cara y, pues, volvemos y repetimos que nada tenemos que ver con ese caso. Lo que estamos haciendo es, viendo, o ya estamos en el proceso legal para que caiga el propio que ha hecho esto del robo de ganado. Entonces, en eso estamos, estamos con el, con nuestro abogado que está haciendo todo eso de, para limpiar nuestro nombre, limpiar todo. Don Fernando, estos días usted no puede trabajar por el tema de que el vehículo o el camión está retenido también. Ah, claro, es que en ese, en el, en el camión de mi papá es el que trabajo yo. ¿No? Perfecto. Es el relato de, que hemos conocido de las dos personas involucradas en este proceso, como hemos manifestado. Como nace a raíz de esta compra que se da en el cantó de Urcuki, Urcuki, pertenece a Salinas, ¿no? En Salinas fue donde se dio esta compra. Aparece un vendedor, en la feria de ganado aparece otro vendedor y finalmente quien da el dinero ha sido acá Don Fernando, pagando de ejemplares que nunca los tuvo y nunca logró venderlos tampoco, ¿no? Y desde ahí es donde nace todo esto y que termina en una investigación, inclusive en la cárcel para las dos personas. Pero ellos han salido acá en nuestro medio de comunicación a decir, pues, que nada tiene que ver en los delitos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.